Buenas tardes. Bienvenidos al programa La Colección a Detalle. Hoy tenemos una charla con la doctora Itzel Rodríguez. El título de su conferencia es La vista de los volcanes del doctor Atul y nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Itzel Rodríguez, quien realizó el estudio y catalogación de esta obra que se puede disfrutar en el Salón Mexicano de las Salas de Arte Virreinal y del Siglo XIX del Museo. Bienvenida Itzel, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y compartir el estudio que realizaste a esta pieza de la colección de Arte Virreinal y del Siglo XIX. Itzel Rodríguez es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de especialización se centra en el muralismo mexicano. En particular estudia la obra de Diego Rivera y de José Clemente Orozco. Itzel Rodríguez ha abordado el asunto de la apropiación y resignificación del legado de la antigüedad indígena mesoamericana en el arte moderno. Es docente en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Museo Amparo ha colaborado realizando el estudio de diferentes obras de nuestra colección, así como impartiendo numerosas conferencias y participando en diplomados en Historia del Arte. Itzel, bienvenida nuevamente, muchas gracias. Damos la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Al término de la charla tendremos oportunidad de contar con una sesión de preguntas que ustedes pueden realizar a través de la sección de comentarios de Facebook. Comenzamos. Adelante, Itzel. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos los que están siguiendo esta transmisión. Primero, pues agradezco mucho al Museo Amparo la oportunidad de comentar este cuadro tan interesante del Dr. Atil que nos toca en la charla de hoy. Y, bueno, creo que puedo compartir mi presentación. ¿Sí? Sí, Itzel, adelante. Gracias. Vamos a empezar hablando al lado de las imágenes. ¿Qué es lo que nos convoca esta tarde? Listo, creo que se ve bien ahí. Muy bien. Bueno, entonces, hoy vamos a dedicar esta charla al cuadro de La vista de los volcanes del Dr. Atil, que pintó en 1958 y que pertenece a la colección del Museo Amparo. Es un cuadro, pues, para que se lo imaginen con más, digamos, concreción en su materialidad. Es un cuadro que mide aproximadamente 1 por 1,30. Como pueden ver aquí en esta imagen, pues es un cuadro muy colorido y representa la vista de los volcanes desde el camino a Cuernavaca. Nosotros podemos, por el paisaje que nos muestra, podemos, pues, deducir que se trata de este, en este lugar cercano a lo que ahora conocemos como el pueblo de Topilejo, o San Miguel Topilejo, y comprende una panorámica desde este lugar. Es un lugar en alto, que está en alto. Podemos identificar desde aquí, a ver, voy a poner el... Aquí está. Podemos identificar desde aquí los entrañables volcanes que le gustaba representar al Dr. Atil, que fueron su pasión en la vida. Aquí está, por ejemplo, el Ixtlacíhuatl. Vemos el perfil al fondo. Vemos también, pues, un poco como cubierto por las nubes, por estas nubes largas y blancas, el Popocatépetl. Vemos otros volcanes que también se encuentran en esta cordillera que circunda el Valle de México y que están, bueno, son menos espectaculares, digamos, que el Popocatépetl y el Ixtlacíhuatl, pero también, pues, son volcanes y montañas que son escalables por los montañistas de estas zonas, ¿no? Aquí está el Telapón, aquí es Tetlaloc, y aquí vemos también uno de los volcanes del sur de la Ciudad de México, que se llama Teutli. Esta zona que nos representa al Dr. Atil en su cuadro, pues, es cercana a una zona lacustre, es donde está Xochimilco, donde está Tláhuac. Es una zona donde, pues, desde antaño ha sido, pues, una zona muy fértil, con mucha agua y con una vegetación, como pueden ver aquí, pues, muy exuberante y colorida, ¿no? Esta vista que nos presenta el Dr. Atil, pues, es interesante porque vamos viendo nosotros, vamos, nuestra mirada va penetrando hacia el fondo y vamos viendo estas capas atmosféricas que cubren al valle, ¿no? Y que nos dan esta sensación de lejanía y esta sensación de que ahí hay una atmósfera, ¿no? Que nos permite llevar la mirada hasta el fondo hacia los volcanes y hacia, en los primeros planos, fíjense cómo podemos ver, pues, muy claramente incluso las pinceladas del pintor, ¿no? Podemos ver estas laderas, ¿no? Vemos la masa de estas laderas cubiertas por colores muy vivos, estos violetas, estos verdes, ¿no? Los pastos, las flores, toda la vegetación de un momento, pues, del año que debe ser, pues, época de lluvias porque siempre está verde en esta época, ¿no? También vemos, interesante, que es algo que no solemos ver en los cuadros de Atil, es estas parcelas que él forma, estas cuadrículas, digamos, para mostrar el trabajo agrícola sobre la tierra, ¿no? Es interesante porque Atil en general nos presenta siempre panoramas, pues, en un esplendor natural en donde pocas veces vemos la mano del hombre ahí representada, pero en este caso sí, sí lo podemos ver. Y aquí, si se fijan al fondo, apenas como marcados con unos brillos o unas pinceladas blancas, lo que sería la urbanización de la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando del año de 1958, sabemos que para ese año ya la Ciudad de México, pues, tiene una dimensión considerable y, sin embargo, lo que predomina aquí, pues, es la naturaleza, ¿no? La visión panorámica, la visión majestuosa que siempre le gustaba mostrar al doctor Atil. Ahora, la intención de esta charla es como situar este cuadro en la vida y en la trayectoria del doctor Atil, ¿no? Es un cuadro que él realizó ya en los últimos años de su vida, él muere en 1964, o sea que en este momento tiene unos 83 años más o menos porque nace en 1875 y es un cuadro, pues, que tiene detrás toda una serie de vivencias, una serie de experiencias artísticas que lo explican también, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por la vida y obra del doctor Atil, pero con el ojo puesto en este cuadro que se llama La vista de los volcanes y al que vamos a regresar hacia el final de la charla para poderlo entender, pues, ya con toda esta visualidad de la obra de Atil y poder explicarlo de una manera mucho más profunda, más allá de lo que nos guste simplemente de verlo, ¿no? Porque sí es un cuadro realmente atractivo y creo que a todos nos gusta mucho. Entonces, primero, creo que lo primero que tenemos que empezar a decir es que este cuadro, que todas las pinturas de paisaje, sean de Atil o cualquier otro artista, pues, se inscriben dentro de una tradición, ¿no? Una pintura de paisaje no es una representación de la realidad natural como tal, sino que se trata de una representación de la creatividad humana, en este caso de Gerardo Murillo o el doctor Atil. Aún cuando podemos reconocer el espacio que se muestra en este cuadro, ya reconocimos los volcanes, ya reconocimos más o menos donde se debe haber parado el doctor Atil para pintar, eso no quiere decir que este lugar es, digamos, igual a lo que vemos en un cuadro, ¿no? Ni siquiera aunque hubiéramos estado parados junto al doctor Atil. Es decir, lo que quiero transmitir es que en estas pinturas de paisaje realmente lo que nosotros vemos, además del paisaje, es el pensamiento del artista, vemos su concepción sobre la naturaleza, vemos también sus ideas sobre el sentido que tiene la naturaleza para el ser humano. Y eso es lo que en esta ocasión me propongo presentarles, el sentido que tiene la naturaleza para el doctor Atil, ¿no? Nosotros sabemos que tenía pues un interés científico por un lado, pero también tenía un interés espiritual en la naturaleza, también tomó decisiones de carácter más bien plástico, artístico, en donde pues hay una confluencia de elementos que tienen que ver con la técnica, que tienen que ver con los materiales, que tienen que ver con los colores que decide utilizar, y que este escenario inmatural que nosotros encontramos al final del camino, que es el cuadro, pues se compone de toda una serie de condicionantes culturales, ¿no? Entonces, esta pintura, que está pintada en 1958, pues tiene, digamos, una conexión hacia el pasado, sobre todo con otro gran, gran pintor del siglo XIX, que es, digamos, el pintón paradigmático del paisaje en México, que es por un lado José María Velasco, por otro lado, con otro gran pintor de paisajes, que fue amigo del doctor Atil, y que lamentablemente murió muy joven, en 1935, estoy hablando de Joaquín Clausel, y también va a tener una relación, bueno, pues con todas estas vivencias de Atil, a lo largo de su existencia, entre la vanguardia, porque siempre tuvo esta ambivalencia entre la vanguardia, por un lado, y por el otro lado, pues con la tradición del siglo XIX de paisaje. Por otro lado, creo que es importante en este momento, pues decir algo que yo creo que todos sabemos acerca del Valle de México, y que es que este espacio, este espacio natural, acumula un enorme capital simbólico, ¿no? Para el discurso del nacionalismo mexicano, el Valle de México, pues constituye un lugar de fundación, un lugar de origen, es donde se fundó la ciudad prehispánica de México, Tenochtitlán, es un lugar emblemático del nacionalismo, y esto también forma parte del significado de este tipo de obras, que tienen que ver con el Valle de México. Lo hizo desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, José María Velasco, y lo recupera el doctorato. Entonces, además, bueno, para conformar este discurso simbólico del Valle de México, no nada más necesitamos ver este entorno natural que nos remite, bueno, no solo los volcanos, y por ahí que encontremos algunos nopales, nos remite a este sentido simbólico, sino que se construye desde las ciencias sociales y desde la literatura, todo habla del Valle de México como un lugar simbólicamente muy poderoso en términos de identificación con la nación. Ahora sí, hablemos un poquito del personaje, que es el doctor Ati. Yo creo que todos nosotros tenemos alguna referencia de este pintor que fue tan increíblemente poderoso, lo digo en varios sentidos, tenía una energía infatigable, infatigable, no nada más como artista, como pensador, como intelectual, sino también como caminante y como explorador. O sea, era un hombre realmente polifacético y radical. Sabemos, bueno, ya les mencioné hace ratito, él nació en 1875, finales del siglo XIX, y murió en 1964. O sea, tuvo una larga vida, en donde su energía, yo diría que nunca disminuyó, y desde muy joven, pues hizo de todo. Él fue, viajó a Europa varias veces, la primera de ellas, a finales del XIX, entre 1899 y 1903, 1903 estuvo en Europa, y allá estudió filosofía, estudió derecho, ahí fue donde comenzó a interesarse muchísimo por los volcanes, visitó el Etna, el volcán El Etna, visitó el Stromboli, se involucró con un número muy grande de personajes, que tienen que ver con la intelectualidad europea, de la vanguardia artística, de la vanguardia política, incluso tuvo contacto con los anarquistas italianos, italianos, en fin, era un hombre inquieto, era un hombre que además tenía una personalidad pues sumamente carismática, y que se convirtió en un líder, en estos primeros años, ¿no? Es interesante como, bueno, él regresa a la Ciudad de México, hacia 1905, y se vuelve un organizador, ¿no? ahora le diríamos como una especie como de promotor cultural, en donde estaba metido en todo, en las exposiciones que se organizaban, se volvió una especie de ejemplo, de pintor ejemplar, para artistas de un poquito más jóvenes, por ejemplo, todos los que estaban en ese momento en la academia, lo veían al doctor Atil como un mentor, como alguien que siempre les estaba mostrando, digamos, los últimos novedades del arte y de la política, y además de eso, bueno, pues contaba con la admiración de personajes como, por ejemplo, José Clemente Orozco, ¿sí? Él participó incluso el doctor Atil en la Revolución Mexicana, al lado de Carranza, fue el organizador de los batallones rojos, que estaban en la casa, eran obreros, formaban parte de la Casa del Obrero Mundial, y fue uno de los primeros, digamos, como que conceptualizó esta idea de crear corporaciones de obreros, en fin, tenía el pensamiento del doctor Atil, no es nada más artístico, sino que tiene además toda una vertiente política, de corte más bien anarquista, no era socialista como fueron después otros, los muralistas o comunistas, no, él no, él era bastante más radical, y quizá ese fue uno de los factores que lo fue poco a poco como alejando de la actividad pública, ¿no? Porque se volvió muy radical al grado de llegar, pues, a declararse fascista, ¿no? O sea, en los años 30's, declaró su admiración por la ideología nazifascista, y eso pues lo fue marginando de ciertos círculos políticos, después regresó, pero ya no con esa influencia, digamos, en términos políticos, pero siempre pintó, ¿no? Eso es importante, siempre pintó, participó, por supuesto, del Renacimiento Artístico Mexicano, fue de los revaloradores del arte popular, y en estos tres autorretratos que les traje, me parecen interesantes, porque para él, la autorrepresentación, la representación de su identidad, tiene siempre que ver, por un lado, pues con el paisaje, pero especialmente dentro del paisaje, con los volcanes, ¿sí? Tiene una personalidad volcánica, Gerardo Murillo, pero también tiene una obsesión, de conocimiento, por la naturaleza y los volcanes, y tiene un vínculo, digamos que entrañable, plástico, artístico, con los volcanes, y esta es, estas tres imágenes de diferentes épocas de su vida, pues son al lado de los volcanes, ¿no? Vean cómo cada uno de estos, estos retratos de sí mismo, pues lo van mostrando más como una, pues con este carácter fuerte que le conocimos, pero además se va viendo cada vez más como una especie de, mostrándose a sí mismo como una especie como de, ermitaño que se va a la montaña, ¿no? Este rasgo de, digamos, que lo describe, de algún modo, es interesante, porque tiene que ver con su pintura de paisaje, y vamos a ahondar un poquito más en ese, en ese tipo de representaciones más adelante, ¿no? Entonces, creo que uno de los rasgos que ahorita vale la pena destacar, para efectos de esta charla, es que el doctor Atul fue un convencido de la pintura al aire libre, ¿no? Lo que en finales del siglo XIX se llamaba la pintura plein air, o la pintura al aire libre, entonces salía así como otros pintores del siglo XIX, no fue el único, él por supuesto ya lo hacía el Andesio, lo hizo José María Velasco, pero ellos regresaban a sus estudios a pintar, en general se hacía el boceto afuera y regresabas a pintar. El doctor Atul también, pero a él le gustaba sobre todo quedarse al aire libre, ¿no? Aquí tenemos dos fotografías de diferentes épocas de su vida, donde nos lo vemos pues en contacto con la naturaleza, porque esa era otra de las fuerzas creativas que lo animaban, era estar en contacto con la naturaleza, y esa es la forma que además, bueno, nos lleva a otras dos características importantes para hablar del doctor Atul en esta ocasión. Una es que era un explorador, un explorador de la naturaleza, además estudiaba, le interesaba la literatura científica, y creo que la más importante que en este caso vamos a subrayar, es que él se autodefine como un caminante, ¿sí? En alguna ocasión él escribió pues varios libros, y también le hicieron entrevistas, allá por los años 40, a él le preguntaron, ¿y cómo se define usted de doctor Atul? Y dijo, yo soy un pintor, pero antes que un pintor, yo soy un caminante. Y ese término de ser un caminante, me parece interesante que lo analicemos un poco más, para que podamos comprender, digamos, este sentido que anima a su pintura de paisaje, la pintura del paisaje vista desde esta posición del caminante. Como veremos, esta noción de caminante, que él desde muy joven reivindica, ¿no? Desde muy joven él en sus entrevistas dice que se iba caminando, haciendo caminatas solitarias en su estado natal, en Nación Jalisco, decía que nada le producía tanto placer, tanto disfrute como irse a caminar durante días y días. Esto lo va a definir para el resto de su vida como paisajista. Las caminatas solitarias le provocan un cierto estado anímico, un cierto estado espiritual, un cierto estado casi de reflexión metafísica, que nosotros vamos a ver plasmadas en su obra, entonces es importante apuntar como para primera característica que vamos a ir desarrollando, el que se ve a sí mismo como un caminante, un caminante del paisaje y un conocedor del paisaje a través de la caminata. Bueno, entonces, en este, pues situar al artista, pues por supuesto tenemos que recurrir a su relación con José María Velasco, él conoció a José María Velasco, José María Velasco murió, pues apenas empezando el siglo XX, en 1912, lo conoció ya en la vejez, y pues por supuesto que para el doctorato, José María Velasco constituyó un referente, no solamente para el doctorato, José María Velasco fue el pintor oficial más importante del porfiriato, ¿no? Ya de la, digamos que finales del porfiriato, estaba en todos estos escaparates hacia el mundo, que eran las ferias universales, ahí estaba como primer, pues digamos, pintor que representaba México, José María Velasco, ¿no? Les traje además un cuadro que es paradigmático de este artista, que es la vista del Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, de 1877, este cuadro pues fue muy célebre, hizo muchas versiones de este cuadro, hay unas que tienen personas, en fin, cambian algunos detalles, pero yo traje esta porque es a través de la pintura del paisaje de Velasco que durante el porfiriato se genera una visualidad nacionalista, ¿no? Aquí les señalo los nopales, el águila, que en este caso trae un pajarito en el pico, el, este, amplitud, esta visión panorámica del Valle de México, aquí están los volcanes, el Ixlacíhuatl y el Popocatépetl, y aquí está la Ciudad de México, ¿sí? Esta magnificencia de la, no solo del paisaje, sino de la visión desde lo alto, es una de las cosas que vamos a ver en la pintura del doctorate. Vean, bueno, José María Velasco y doctorate, sin embargo, pues son muy diferentes, ¿no? Velasco, pues sí tiene una, incluso una formación científica interesante, publica en revistas científicas, está en sociedades científicas, en fin, ya sabemos que Velasco, pues fue un referente de este pensamiento positivista, científico del porfiriato, y una de las cosas que aquí vamos a señalar, porque es un contraste con el doctorate, es que a Velasco siempre le interesa mostrar la huella humana sobre el paisaje, ¿no? Aquí vemos la Ciudad de México, en el fondo no está detallada, pero la, podemos reconocer que aquí hay una ciudad, vemos los caminos que llevan a ella, ¿sí? y en esta sola imagen se conjunta la noción de progreso del porfiriato, bueno, que tendrá el porfiriato, porque 1877 es el año que su asciende Porfirio Díaz a la presidencia, es la noción de civilización y de progreso que se va a desarrollar sobre todo durante el porfiriato, con esta concepción, pues, de civilización moderna, y por el otro lado, en la misma imagen, pues, tenemos la combinación de estos íconos de la nopalera y el águila, que nos refieren y nos remiten de inmediato al emblema nacional. Asimismo, los volcanes, que también forman parte de este emblema nacional, y que en este conjunto, digamos, Ciudad de México, progreso, civilización, y con los nacionales, pues, se vuelven, digamos, una imagen muy poderosa de identificación nacionalista. Aquí estoy comparando ahora el cuadro de la vista de los volcanes y la hacienda de Chimalpa de José María Velasco. No, bueno, las diferencias son muy evidentes a la vista. vamos a señalarlas nada más para que se vea como esta cierta continuidad que hay entre el doctorat y José María Velasco y las diferencias, ¿no? La diferencia, pues, creo que todos lo podemos ver de golpe de vista y son el colorido que tiene el doctorat. Doctorat fue de los introductores del impresionismo en México, o sea, esta corriente, pues, que se, sobre todo, pues, se dio en Francia hacia 1860, 1870, que llegó tardíamente a México, por ahí de 1905, y que el doctorat fue uno de los principales animadores del impresionismo en México, pero un impresionismo a la mexicana, digamos, no es un impresionismo así, que siguiera todos los lineamientos ortodoxo, y este colorido, esta profusión de colores y de, qué interesante, pues, estas complementariedades de colores, ¿no? Que vemos de verde y morado y rojo y el azul, ¿no? Esta realmente gran riqueza de la paleta de Ati, pues, contrasta con un José María Velasco que tiene una educación por supuesto más académica, la pintura no tiene estas pinceladas tan con esta violencia plástica que tiene el doctorati y, y bueno, pertenecen cada uno de ellos a un ámbito distinto del arte, ¿no? Y lo separan varias décadas de distancia, pero vean cómo, por otro lado, sí podemos encontrar una cierta conexión, ¿no? O sea, que tiene que ver con estas visiones panorámicas del Valle de México, ¿no? Bueno, este no es el Valle de México, este es en la hacienda de Chimalpa, pero les, les quiero mostrar cómo, aun cuando es un, una visión muy panorámica, encontramos siempre rastros de, de la actividad humana, ¿no? Incluso el hecho de que aquí las parcelas están apenas así y las podemos reconocer de pronto, pero hay que fijarse y aquí es muy claro, este, digamos, cómo está trabajada la Tierra y cómo ahí hay alguien que está transformando la naturaleza, ¿no? No es una naturaleza salvaje ni, ni es una naturaleza, digamos, agreste, sino todo lo contrario, ¿no? Nuevamente, otra comparación, ¿no? Solo estoy insistiendo en estos puntos que me parecen importantes. El doctor Ati, además, pues, prácticamente nunca incluye personas en sus cuadros de paisaje, es rarísimo si nosotros vemos alguien, creo que yo no recuerdo haber visto a nadie en sus cuadros de paisaje, y vean cómo aquí es muy evidente también el trabajo de los volúmenes, ¿no? O sea, esta volumetría de plástica tan interesante, sobre todo que la trabaja en las nubes, el doctor Ati, este es un cuadro que está entre los estudiosos del doctor Ati, los especialistas en este pintor, ve en la década de los 30's como un momento de definición, ¿sí? En la década de los 30's, digamos, que consolida un estilo el doctor Ati que ya va a ser reconocible para las siguientes décadas. además, bueno, aquí ya vemos estos contrastes de colores tan, pues tan ricos, vemos las nubes que tienen estos volúmenes que son muy táctiles, ¿no? Y vemos otra de las características del doctor Ati, el movimiento, ¿no? El movimiento que se ve siempre en el cielo y que tiene que ver con esta noción como también muy vanguardista, quizá hay quienes lo asocian con este reclamo del futurismo, ¿no? Del movimiento y de que todo esté en constante dinamismo y por el otro lado vemos a José María Velasco con esta visión de modernidad que se finca sobre todo pues en el desarrollo tecnológico y en el dominio de la naturaleza por el ser humano y sin embargo, bueno, vemos la definición tan precisa y nítida de Velasco en relación con la naturaleza, ¿no? Nosotros podemos incluso hacemos un acercamiento a reconocer cada una de estas plantas que presenta Velasco y con ello confirmar pues su maestría científica también, ¿no? Y pasamos a la relación con Joaquín Clausel. Joaquín Clausel fue importante en la vida del doctor Atle, fue su amigo, se conocieron en París cuando Clausel había estado exiliado allá, él era periodista, era abogado y fue exiliado por sus críticas a Porfirio Díaz, allá se conocieron. Clausel se reconoce como uno de los principales o si no es que el principal impresionista mexicano. Vean como aquí vemos otra vez estas luz, estas pinceladas, estos colores pues tan brillantes y que se reunidos pues nos atrae muy atractiva a la a la mirada, ¿no? Los brillos, o sea, estas son algunas de las cosas que compartieron Clausel y el doctor Atle y además eran exploradores los dos, les gustaba el montañismo. Clausel fue el que lleva de los primeros digamos excursiones que hizo el doctor Atle al Popocatépetl. Recuerden que el doctor Atle era de Jalisco, entonces los alrededores de la Ciudad de México los exploró en compañía de Clausel y se quedaban pues durante días ahí acampando en las laderas de los volcanes y compartiendo bueno, puntos de vista y pintando, ¿no? O sea, Clausel fue un colega, un amigo importante para el doctorat. Aquí tenemos también algunas de sus excursiones por el Pedregal de San Ángel, son de muy diferentes épocas, yo les dije que Clausel murió muy joven en 1935, tuvo un accidente y falleció, pero Atle siempre, digamos, guardó como en su memoria esta pues esta camaradería y esta cercanía con Clausel. Sobre todo creo que es importante vincularlos a través plásticamente a través del impresionismo. Este retrato muy temprano que hizo Doctor Atle de su amigo Rubén M. Campos, el folclorista Rubén M. Campos, se los traigo porque vean como aquí otra vez se ve este tipo, nuevamente este tipo de trabajo pues es pastel en donde se ve el trazo del artista y al final al fondo vemos un volcán, ¿no? O sea, el volcán va a estar así omnipresente en la en la pintura del Doctor Atle es tan temprano como 1909 y ya tenemos aquí un volcán, ¿no? Les traje también un cuadro de uno de los artistas que se hacía paisajenesa en, bueno, hizo siempre paisaje, se llama Fernando Vespontones para que hagamos como estas comparaciones de cómo hacia 1918 hay más bien una visión muy nacionalista del paisaje o más que nacionalista de un nacionalismo modernista no es el nacionalismo de los muralistas porque todavía no son esas fechas pero es un nacionalismo que tiene más que ver con un costumbrismo del siglo XIX ¿no? de mostrar a las personas que viven sus formas de vida y su relación con el entorno natural esta es el tipo de digamos de muchas pinturas encontramos en este sentido de Gonzalo Arguelles Bringas del propio Adolfo Vesmogar de Bernando Vespontones o sea la asociación entre naturaleza y formas de vida es muy común en estos años y sin embargo el doctorato se aleja de este tipo de representaciones para centrar su nacionalismo o sus visiones nacionales sí en el Valle de México pero en la naturaleza no en las personas entonces nos vamos a la década de los 30 donde ya está consolidando su estilo el doctor Atel y vemos pues que son los países los volcanes siempre los protagonistas ¿no? aquí ya otra de las cosas que vale la pena mencionar es estos paisajes por supuesto son de primera mano ¿no? él va y pinta ahí directamente y por eso él necesitaba innovar también en materiales y encontrar digamos la manera más práctica de no llevar la paleta a las pinturas y todo él inventa sus propios materiales era también en ese sentido pues muy creativo inventó los famosos Atle Colors o Colores Atle que incluso patentó desde 1910 estuvo como probando diferentes fórmulas de hecho siempre estuvo probando fórmulas pero básicamente son son unos colores hechos con resinas y con petróleo ¿no? o queroseno que es un derivado del petróleo natural con pigmentos hacía una especie de barras como de pasteles pero barras duras y con eso tenía mucho más digamos permanencia los colores muy brillantes muy luminosos y prácticamente durante la década de los finales de los 20s 30s y después siguió pintando con sus Atle Colors cambiando fórmulas pero siempre con esta idea de darle brillantez de darle un brillo especial a los colores ¿no? aquí vemos bueno qué tan cerca llegó a estar siempre explorando siempre como un montañista hay fotografías de Doctor Ati siempre va así como con sus botas y sus mochilas así cargando todo para ponerse en el lugar donde puede pintar esto ¿no? y vamos a llegar llegando ya a esta dimensión metafísica de su pintura ¿no? además de que él tiene un interés pues en la naturaleza desde un punto de vista digamos de pues de interés biológico porque le gusta el paisaje le gustan las plantas la verdad es que una de las cosas que lo hacen distinto a a otros pintores de paisaje de su época es que el Doctor Atul sí tuvo un muy claro pues una muy clara vena espiritual en el paisaje pero espiritual yo diría que podemos incluso calificarlo como de esotérico ¿no? cercano a la teosofía que es una filosofía pues esotérica y que hubo otros artistas también interesados en esta filosofía y él publica una serie de libros uno muy conocido que se llama Un Hombre Más Allá del Universo que es de 1935 en donde habla de de cómo el paisaje es una expresión del espíritu y de la energía cósmica ¿no? esta idea de la energía cósmica es algo que lo va a acompañar también toda su vida y que bueno en estos paisajes finales de las bueno de mediados y finales de la década de los 10 estamos durante la década revolucionaria vamos a ver bueno por un lado bueno su interés vanguardista en el color muy cercano a una vanguardia europea que se llama el orfismo pero por el otro lado bueno el movimiento siempre incesante ¿no? que se ha asociado con el futurismo y por el otro lado bueno pues con estas visiones de la trascendencia y de los paisajes que nos están mostrando más allá de lo que ven nuestros ojos una conexión con el cosmos y una conexión con lo espiritual ¿no? las en muchas ocasiones habla del paisaje como un lugar como un espacio de iniciación espiritual como un lugar de conexión con la energía cósmica como un lugar de digamos de crecimiento interior ¿no? eso es importante porque yo creo que es algo que va a resonar en la pintura que estamos de la que estamos analizando hoy ¿no? o sea quizá a primera vista no es muy evidente pero después de ver toda su trayectoria sí podemos encontrar en todos sus paisajes esta concepción de de sentir que el cosmos resuena en las personas a través de la naturaleza ¿no? estas experiencias existenciales que vive el doctor a través de sus pinturas pues en algunas pinturas son más evidentes que en otras ¿no? por ejemplo en este que se llama la sierra de 1933 vemos muy clara bueno otra vez ¿no? los perfiles de las rocas muy 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 filosos digamos las nubes siempre con este volumen que empieza a desarrollar desde la década de los 30 esta solidez ¿no? que caracteriza su su plástica es esta noción como de abismo que también es interesante y la el punto de vista que está siempre desde arriba ¿no? este este abismo a mí me parece que es una imagen muy que que revela un estado existencial porque es un cuadro que habla pues de una experiencia de él caminando por las montañas ¿no? o sea pensemos que cuando el doctor se lanza en solitario caminar por estos lugares no trae ninguna de las comodidades que nosotros actualmente podemos gozar cuando hacemos practicamos montañismo ¿no? él está expuesto a los al viento al frío y en muchas y en muchas ocasiones llega una especie como de estado de éxtasis pues espiritual a través de los elementos con los que convive en su experiencia como explorador y caminante ¿no? y eso es algo que también le interesa presentar como a través de su obra les traje algunos ejemplos de esta porque se ve miren vean los años de las pinturas 1943 y sigue mostrándose ¿no? siempre él habla de la de la experiencia de pintar desde lo alto ¿no? dice por ejemplo traigo una cita aquí de algo que escribió dice la cima nevada es el centro del universo en torno del cual giran las nebulas es una visión real de algo que yo vi que yo veo desde la cima de los volcanes ¿no? o sea la idea de que es el centro del universo entonces es una siempre hay una proyección de la trascendencia desde estos puntos elevados ¿no? y un investigador historiador del arte que que ha trabajado al doctor Atli desde este punto de vista de la metafísica ha encontrado una cercanía muy interesante entre los escritos del filósofo Friedrich Nietzsche y las visiones del doctor Atli ¿no? o sea hay un libro que se publicó a finales del siglo 19 1880 que se llama Así habló Zaratustra y ahí hay un personaje que es Zaratustra que es una especie de profeta y que dice yo soy un viajero y escalador de montañas no me gustan los llanos y parece que no puedo estarme quieto mucho tiempo para mí siempre será un viaje y una ascensión ¿no? como un viaje y una ascensión es una metáfora de la vida y de la del ascenso espiritual bueno este vínculo que establece este investigador Peter Krieger entre Nietzsche y el pensamiento del doctor Atli me parece a mí pues muy plausible porque estos eran los términos entre los que se expresaba también el doctor Atli de sus paisajes ¿no? desde estas ideas de ascensión de ver desde lo alto de que el artista siempre tiene una visión de altura y es una visión casi divina ¿no? la del artista y la del que se encuentra en la cumbre ahora él también bueno otra de sus innovaciones fue la perspectiva curvilínea ¿no? vean como hacia 1934 se hace una curva en el horizonte ¿no? esto tiene que ver con una convicción que va teniendo el doctor Atli acerca de que la perspectiva lineal albertiana renacentista pues no es la perspectiva natural de nuestros ojos y que es más bien la esférica la de la curva que es una teoría que desarrolla con otro pintor que se llama Luis G. Serrano ¿no? aquí se ve muy claramente vean como se ve la curva del horizonte y bueno va a tener muchos cuadros con esta perspectiva curvilínea que es pues muy novedosa muy este vanguardista ahí sí revolucionadora de la idea de perspectiva no es no es revolucionadora en digamos en un sentido universal porque hay cuadros de perspectiva curvilínea en la historia del arte pero para la pintura de paisaje mexicano sí lo fue ¿no? aquí vemos ¿no? y otra vez bueno la presencia de los nopales de los volcanes del valle de México entonces ¿cómo va integrando todas estas capas de significado ¿no? que representan bueno esta amplitud espacial pero sobre todo del valle de 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 México bueno no podemos dejar este recuento sin mencionar la experiencia pues más digamos fructífera de la vida del doctor Ati en cuanto a su pasión por los volcanes que fue la erupción del volcán Paricutín en 1943 y de la cual bueno hizo infinidad de 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 obras gráficas plásticas y y este interesante que les traje aquí de un stencil que pues para él fue una revelación fue no solamente algo que durante diez años trabajó y que escribió un libro hizo una exposición en bellas artes sino que también bueno pues quiso hacer una aportación científica y nuevamente volvió a vincular la noción de volcán de explosión con esta fuerza espiritual que le brindaba la naturaleza al doctor Ati y a través de la cual él vio pues la revelación de lo de la o el destino cósmico de los seres humanos ¿no? Aquí vemos algunas vean aquí hay una perspectiva curvilínea todos estas son del baricutín donde él vivió un par de años ahí vivía en una pues no lo quiero decir pero era una choza así tal cual con maderas que hasta se le incendió algunas veces y tenía que salir corriendo a raíz de esa experiencia pues se tuvo pues un daño de salud que acabó acabaron amputando alguna pierna y eso hace 1949 y eso pues acabó con sus este con sus exploraciones y sus caminatas ¿no? que fue una tragedia para él pero volvió a retomarlas a otro ritmo ¿no? y finalmente ya para acabar este recorrido las vistas aéreas que desarrolla desde los años 20 ya tenía la idea de la vista aérea porque estaba siempre pensando cómo ser una visión de mayor altura mayor altura ¿no? porque él decía bueno entre el pintor tiene la capacidad de revelar los misterios pero desde la altura entonces se subió un avión en los años 50 y tomó fotografías aéreas y pintó varias visiones de los volcanes desde los aviones a lo que él llamó el aeropaisaje ¿no? vean cómo si nosotros estamos reconociendo este punto de vista aéreo pero sobre todo estamos reconociendo esta fascinación o este deslumbramiento de Atli con la grandeza del paisaje del volcán del valle de las montañas es esta mezcla muy romántica quiero decir del romanticismo que lo precede de un romanticismo pues de subjetividad y de poner en el paisaje todas estas aspiraciones que tienen que ver con lo interno ¿no? y además bueno pues también su maestría como artista por supuesto entonces bueno ya cerrando nuestra nuestra charla volvemos a nuestro cuadro que nos trajo y que nos reunió aquí hoy que es el de la vista de los volcanes y bueno para nosotros es un cuadro que incluso nos provoca cierta nostalgia o esta añoranza de la naturaleza cuando el valle de México era más naturaleza que civilización digamos aquí junto les puse una foto pues actual de la población de San Miguel Topilejo es más o menos el mismo punto de vista y pues nos conectamos de inmediato con esta cosa que tienen los impresionistas mexicanos como Clausel y como Atli pues de rechazar la urbanización y de darle mayor fuerza al paisaje a la naturaleza para nosotros este es una visión del valle de México pues un poco ya nostálgica pero también vista desde el punto de vista de la trayectoria del doctor Atli podemos reconocer aquí pues un lugar no solo simbólico sino también espiritual o sea estos cuadros que también les traje son de la misma época ya octogenario el doctor Atli pintando pintó mucho este trayecto de la carretera que va de México hacia Cuernavaca por Cuautla ya no tiene estas no se nota esta fuerza digamos de las nubes volumétrica o esta perspectiva curvilínea ni siquiera esta visión aérea ¿no? es una especie para mí de regreso como a su como a a su juventud cuando descubre el Valle de México caminando y cuando lo ve digamos desde un plano más más terrestre ¿no? aquí se ve un esta es una vista de la anterior vean es esta como en época de lluvias y está como más seca este y vean como aquí si se reconoce más esta pues este sentido como de de un pintor pues maduro que que ve su propio pasado en sus paisajes ¿no? como de reconocimiento de su propia identidad espiritual por un lado y su propia identidad nacional que es algo que siempre le interesó al doctor Atil ¿no? También vale la pena notar bueno que esta vista entonces ya la vemos con otros ojos ¿no? después de haber visto todo este trayecto bueno que se los ahora sí que se los presenté a vuelo de pájaro pero este trayecto tan poderoso de Atil que ya acaba con una visión como más sosegada más de vuelta a la perspectiva lineal fíjense aquí como ya abandona la perspectiva curvilínea y es una vuelta a la perspectiva lineal y es una especie como de ya en los últimos años del doctor yo lo veo como un un retorno a sí mismo ¿no? a sus primeros años de descubrimientos y quizá en esta en este último en este cuadro en esta última imagen que les traigo es pues un lugar ya de no de esta fuerza telúrica sino este lugar como de armonía a donde él termina digamos su camino y su exploración del paisaje mexicano muchas gracias bueno vamos a ver qué opinan y qué podemos compartir gracias muchas gracias a ti Itzel queremos compartirte algunos de los comentarios que nos están haciendo llegar a través de de facebook kenia milen te dice maravillosa ponente gracias laura jimena vanegas excelente presentación muy completa el contraste de las pinturas con la vida del doctor aquí su visión política espiritual su experiencia como científico haciendo colores etcétera muchas gracias por traernos esta esta ponencia gracias y te preguntan te piden si puedes hablar un poco más sobre el impresionismo a la mexicana ah sí bueno lo dije como para sintetizar esta noción de que no es un impresionismo francés o sea miren una de las cosas que diferencian muy claramente al impresionismo francés del mexicano es que en Francia se representa la vida burguesa sobre todo es estos pues digamos paseos campestres vemos la gente en diversiones en el campo la vida nocturna incluso vemos la catedral de Rouen por ejemplo vemos París y sus calles en cambio en México no hay esta vida esta representación de vida urbana o sea las representaciones del impresionismo mexicano siempre serán de paisaje de naturaleza casi no hay presencia no solo de gente sino que ni siquiera de gente de la ciudad de pronto veremos por ahí un pastor con unas vacas o veremos por ahí alguien en la naturaleza medio desdibujado pero no hay una celebración de la vida burguesa como sucede en en el impresionismo francés el impresionismo mexicano además es mucho más yo diría mucho más hay mucho más densidad pictórica y color mucho color mucha luz mucho color y creo que la diferencia primordial es este rechazo a la a la a la vida urbana de los mexicanos y que bueno pues no tiene nada que ver con la celebración de la vida urbana de los franceses ¿no? sí gracias Itzel Laura Jimena Banegas pregunta en la última etapa el doctor Atle siguió usando los colores Atle sí todavía los seguía usando él había veces que no solo usaba los colores eso es importante decirlo o sea a veces usaba una mezcla de acuarela con Atle a veces temple con el el Atle el color Atle es como una barra de pastel pero dura y seca o sea es un pintura al seco o sea seca entonces casi casi que por encima de cualquier superficie pictórica puedes llegar a dibujarle con el con el Atle color ¿no? es una es una barra que no 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 se corre con el agua ni nada sino precisamente por eso las creo así porque si andaba por ahí en el campo y llovía o lo que fuera no se le echaran a perder no se le corrieran los colores o sea tiene un acabado resinoso como cera como de cera así y lo usaba en combinación con otras técnicas también ¿no? Muchas gracias Ángela Portugal te dice está padrísimo la verdad si refleja y comparte lo que un montañista experimenta al caminar por las montañas yo lo sé muchos montañistas aquí ya este que sí que siempre es una experiencia pues espiritual la que tienes en lo alto de las montañas creo que eso es algo con lo que se pueden conectar con el doctorat perdón Silvia te interrumpí no Itzel muchas gracias Alejandra Armendariz te dice Itzel siempre un gusto escucharte felicidades gracias vale y Marco Antonio Martínez te dice buenas tardes no sé si nos puedas comentar algo sobre el mural de la vista panorámica de la ciudad de Puebla no estoy seguro si ese es el título muchas gracias vista panorámica de la ciudad de Puebla del doctorat no lo conozco la verdad sí nos comenta que es un mural al fresco realizado por el pintor Gerardo Murillo y se encuentra en el museo de Chapultepec no no lo tengo ahorita este en mi mente la verdad tendría que buscarlo y verlo para hacerle algún comentario pero le prometo que lo voy a hacer pero ya no se lo voy a poder decir muchas gracias pero le podemos compartir la información igual en la sección de comentarios más adelante claro muchas gracias Itzel y de igual forma Laura Jimena ay perdón esa pregunta ya la leímos perdón igual Luis Rodríguez te pregunta ¿qué otros pintores participaron en esta corriente del impresionismo mexicano? estaba también este Gonzalo lo dije hace rato Bringas ¿cómo se llama? Gonzalo aquí lo tengo fue una exposición que organizó el doctor había una revista que se llamaba Sabía Moderna que es la continuación de la revista Moderna y que organizó una exposición en 1906 ahí fue donde se presentaron los primeros digamos ejemplos del impresionismo está Gonzalo Arguelles Bringas es un pintor veracruzano que también pues hizo mucha pintura de paisaje de hecho se dedicó a la pintura de paisaje y está hubo también tuvo su época impresionista Adolfo Vesmo Gard bueno pero el más importante fue Juan Gil Claucel sin duda muchas gracias Claudia Marín gracias doctora Itzel maravilloso escucharla me encantó lo de ser caminante ah sí muchas gracias sí eso se me hace un un concepto muy interesante y y bueno la noción de que a mí me había siempre intrigado esa declaración del doctor que decía yo yo soy pintor sí pero primero que nada yo soy caminante o sea como le decía con tal énfasis en ser caminante que a mí siempre me intrigó ¿no? ¿por qué caminante ser tan importante ¿no? y después de haber leído el estudio de Peter Krieger que relaciona el libro de Nietzsche de Así habló Zaraturustra que también caminaba y iba descubriendo como un mundo ¿no? a través de la caminata pues me quedó muy claro que él hablaba del ser caminante desde una perspectiva pues existencial espiritual ¿no? y yo creo que bueno todos los que sean caminantes en la naturaleza pueden conectarse con esa con esa experiencia gracias Itzel Johanna Angarrido dice me gusta mucho la profundidad que le da José María Velasco y los contrastes Jorge Rickards interesantísimas comparaciones también refiriéndose a las comparaciones que presentaste relacionadas con Velasco ese sentido de la belleza y emoción más allá de la representación pictórica sí muchas gracias y muy agradecida por ese comentario porque Jorge Rickards es especialista en José María Velasco desde el naturalismo entonces agradezco mucho ese comentario Javier Javier Alcántara el doctor Atle y Carmen Mondragón compartieron la perspectiva curvilínea no bueno como sabemos no la mencioné pero ella fue pareja del doctor Atle y los dos tenían lo que sí compartían más que la perspectiva curvilínea compartieron la concepción metafísica de la realidad o sea los dos tenían un interés por todas estas filosofías esotéricas y por estas visiones como cósmicas ¿no? eso sí sí lo compartían ahora si nosotros vemos la obra de Nahui Olin que era también ella fue pues artista sobre plástica no tiene nada que ver con la pintura del doctor Atle o sea quizá podríamos hacer alguna comparación un poquito forzada yo diría desde la colorística pero no tiene nada que ver ella no pintó paisajes ella pintaba personas sobre todo ¿no? sería interesante hacer la relación ¿no? de los dos artistas que fueron pareja pero no que yo no diría que tiene nada que ver con la perspectiva curvilínea de Nahui Olin y justo tenemos no sé si es una pregunta un comentario María Mortellaro si pintó a su pareja Nahui Olin si la pintó varias veces tiene varios cuadros de Nahui Olin varios son retratos muy interesantes y muy impresionantes muy impresionantes porque no es el clásico retrato de la pareja romántica sino son retratos de muchísima fuerza expresiva y vale la pena vale la pena verlos porque son impactantes y finalmente Javier Alcántara tiene otra pregunta ¿por qué se dice que el doctor Atle es creador de una visión panteísta materia y energía como núcleo del universo? sí justamente porque él veía en toda esta amplitud panorámica y natural veía la expresión de la fuerza cósmica o sea digamos que toda la no sé como decirlo la atmósfera el ambiente estaba como impregnado de esta fuerza cósmica que movía o daba vitalidad no sólo al mundo natural sino también al mundo humano ¿no? y en ese sentido es panteísta porque integra la naturaleza y la fuerza vital humana o sea estas dos digamos potencias vitales la del ser humano y la de la naturaleza están integradas desde la perspectiva del doctor y eso es lo que él quiere mostrar a través de su de su pintura muchísimas gracias Itzel no sé si tú quieras hacer un comentario final antes de que concluyamos esta transmisión pues nada más invitarlos a ver este cuadro maravilloso que está ahí en el Museo Amparo y la obra del doctor Atil que se encuentra pues diseminada en varios museos en el Museo Nacional de Arte tiene muchas obras del doctor Atil en el Museo Blystain la colección Blystain también creo que es un es un artista que siempre pues nos va a sorprender y sobre todo a llenar de energía que es lo que él siempre pues fue por su camino dando energía a su obra y a la gente que lo conoció muchísimas gracias Itzel te agradecemos como siempre por esta conferencia tan interesante por todo el contexto que nos ofreces en torno a esta obra de la vista de los volcanes y esperamos muy pronto verte aquí en el Museo Amparo en la ciudad de Puebla les recordamos que estamos ofreciendo entrada gratuita de miércoles a lunes de 11 de la mañana a 5 de la tarde y que bueno contamos con todos los protocolos para una visita segura los esperamos Itzel te mandamos un abrazo muchas gracias a todos que hicieron esta transmisión y nos vemos el próximo jueves para continuar con este programa la colección a detalle buenas noches para todos gracias Silvia buenas noches gracias